Es que no, es que señores, ahora todo el mundo, todos son guionistas, ¿ah? Eso es lo que a mí me divierte, me encanta, y yo leo comentarios y hay gente que está a favor de esto, en contra del otro, y qué sé yo. Ya, ¿y ahora con qué vamos, amiga? Bueno, ahora quiero que me cuente, por favor, cómo es eso que Joel le ha pedido matrimonio a Macarena. O sea, ¿se van a casar? No, lo que tú sabes es que Macarena está en un momento, está en su top, así, por más que es mala su, está en su top. ¿Por qué? Porque le están pidiendo matrimonio por un lado, y Joel viene, pero al toque, al... ¿Cómo que matrimonio por un lado y por el otro? Y también por el otro, que no, por favor. Yo me quedé con que Joel le pidiera... Dos, doble, a ti ni a mí nadie, pero a ella dos le están pidiendo, mira. Qué envidia, voy a asentarme a verlo. Macarena ha convertido en su cómplice al ocurrente Joel González. Le ha pedido de favor que le pida la mano para evitar a su intenso pretendiente y de una vez por todas darle forata. Yo creo que Macarena es muy nerviosa, ¿no? Y aparte Joel también le recomendó y le advirtió que era muy intenso y que la única manera era que este chico se decepcione, ¿no? Haz que se decepcione. Entonces creo que dentro de eso es que Macarena piensa que una manera de decepcionarlo es que otro vaya a pedirle la mano, qué sé yo, ¿no? Que eso es lo que se va a ver ahora, pues, ¿no? Pero a partir de ahí van a ocurrir una serie de cosas que se va a ver más enredo, ¿no? Sí, más enredo, imagínate con la familia, imagínate Charo, ¿no, Manuela? No, todos locos ahí, este... Porque hay quienes les gustaría que Joel esté con Macarena, pues, ¿no? Claro. Pero se vienen cosas más chéveres, ¿sabes? Y muy... Bueno, esto va a ser divertido y también se viene algo medio feeling también, o sea... Por ahora Macarena y Joel se han vuelto a acercar, pero quizá Dalila les dé una sorpresa. No va a quedar ahí, ¿ah? No, no. No creo... Yo no creo que quede ahí. Algo... Algo más tiene que pasar. Algo he leído, pero todavía me falta... O sea, falta mucho. Todavía hay muchos capítulos de acá hasta... Hasta fin de temporada, que es en diciembre. Así que no sabemos qué... Qué pueda pasar, ¿no? Pero si regresa Dalila, yo creo que va a regresar... Me llama Luca, pues, ¿no? No, 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 no. Es mucho pendiente ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, aparte Luis Cita lo ha hecho tan bien, ¿no? El personaje también estuvo buenísimo. Que de todas maneras en algún momento tiene que regresar, ¿no? En medio de las recientes y diversas escenas entre Macarena y Joel, María Gracia le hizo una serie de creativas descripciones a Joel que fluyeron de manera orgánica. La primera es misio. Exacto. La segunda es gordo. ¿Qué fue? Estoy en volumen. En volumen seguido. Es pobre. No sabe hablar. Nunca ha estudiado. Es un desubicado. Uy, no, imagina, Héctor. Eso fluyó con naturalidad. O sea, lo bueno es que con María Gracia estamos encontrando una manera de grabar que no solo nos regimos al guión, sino ahí le soltamos, cada uno le mete lo suyo y la flaca ya entró en onda. Así que ella, te voy a decir, te voy a enumerar, te voy a enumerar y comienza. ¿Qué es misio? ¿Qué es gordo? O qué fue yo, al toque yo reacciono, ¿no? Lo natural. No, que la tata flaca, mira sus piernas, ¿no? Y así nos fregamos, nos metemos en otras chiquitas y creo que funciona, ¿no? Estuve leyendo en redes que algunos de los seguidores dicen, ok, si ellos se unen para, digamos, que supuestamente le pidas la mano, va a llegar Fernanda a arruinar ese momento. Es que no, es que señores, ahora todo el mundo, todos son guionistas, ¿ah? Eso es lo que a mí me divierte, me encanta y leo, yo leo comentarios y hay gente que está a favor de esto, en contra del otro y qué sé yo, y se arman sus historias o tienen sus hipótesis y buenísimo, porque quién sabe, de repente los guionistas también chequen eso, ¿no? Bueno, yo hace poco estuve conversando con Nataniel y nada está dicho, ¿no? Así que vamos a ver, ojalá, sería lindo, pero no, no, no sabemos, o sea, no hay nada cierto de que, ah, ya está eso confirmado, o sea, no, no hay nada, ¿no? Primero hay que, hay que hacer, este, una marcha, ¿no? Este, para agarrarlo allí del cuello y, y que la traiga. Bueno, felicitaciones para Macarena, qué buen momento está pasando la historia, ¿no? Pero yo me siento siempre como Bernardo, de verdad. ¿Por qué? Pues el afanoso, pues, yo soy. Ahí está, eso está planificado, lo dejó él, es un plan, eso lo tenemos claro, porque Macarena le ha pedido el favor de que le pida matrimonio para espantar a Bernardo. ¡Suscríbete al canal!